Hasta la red semafórica no se le salvan a los delincuentes en el municipio de Arauca. En los últimos días, las intersecciones semafóricas de la avenida Rondón y la Olaya Herrera les han hurtado los cables. Como es de conocimiento, el municipio de Arauca cuenta con 23 intersecciones semafóricas, de las cuales 3 se encuentran fuera de servicio en este momento. Y aparte de esto, hemos tenido un gran inconveniente y es el robo por parte de la delincuencia común, por parte de las personas, amigos, de los ajenos que llamamos nosotros, de los cuales se roban el cableado que le lleva la corriente a estos dispositivos. Según Wilber Pérez, director del Instituto de Tránsito y Transporte del Departamento de Arauca, cuando hurtan el cableado de los semáforos, causa un corto. Y en el robo del cableado hemos tenido que produce un corto en el cual nos han permitido que las tarjetas, que es la memoria de estos dispositivos, se quemen y nos produzcan el gran daño que es la quema de estas tarjetas, que como quien dice uno es la memoria, la central de estos semáforos. El funcionario manifestó que los delincuentes han robado el cableado de dos semáforos en el municipio capital. Especialmente se nos viene presentando esos robos en dos semáforos, uno en el de la iglesia cuadrangular, es un semáforo con tres, una intersección con tres redes semafóricas y el semáforo de la carrera 20 con calle 27 en el sector de los libertadores. Estos son los dos semáforos que nos han presentado el robo y en los cuales aprovecho la oportunidad por parte de ustedes, que me permiten decirle a la comunidad que por favor nos ayuden a cuando veamos a personas, amigos de la gente que nos estén realizando este daño en la red semáfora y que a nosotros poder denunciar y de esta forma informar a la Policía Nacional para poder hacer el respectivo procedimiento a estas personas que nos realizan este daño. Cuando los delincuentes roban los cables de los semáforos se produce un corto y quema las tarjetas del equipo. Sí, claro, ese es el gran problema que se nos presenta cuando nos roban el cableado. Al robar el cableado, este produce un corto y el corto nos produce la quema de la tarjeta. Como ya lo he dicho anteriormente en muchas entrevistas, estas tarjetas, la red semáfora del departamento es un poquito antigua, entonces los que nos suministran estas tarjetas no las encontramos a la vuelta de la esquina, son empresas como la Jumping, como empresas que nos suministran esta clase de tarjeta, que no lo conseguimos por ser equipos antiguos, es de difícil consecución. El jefe del Instituto de Tránsito y Transporte del departamento de Arauca confirmó que ya los dos semáforos se encuentran en funcionamiento. Pero quiero también informarle, Carlos, que el día de ayer ya quedaron los dos semáforos que fueron dañados, ya quedaron en funcionamiento. El día de ayer el semáforo de la calle 27 con carrera 20 quedó en funcionamiento, en más funcionamiento. Y decirles también que en horas de la noche, tipo 12 de la noche, quedó en funcionamiento también el semáforo de la esquina de la cuadrangular. En este momento ya estos dos semáforos están en funcionamiento. También dio a conocer que en las próximas horas llegan los respuestos de unos semáforos que se encuentran fuera de servicio. De la misma forma, decirles que el día de mañana ya llegan los diferentes respuestos para el semáforo que queda aquí cerca donde estamos en este momento, desde la 27 queda en funcionamiento y únicamente estaría fuera de funcionamiento el semáforo que queda en la cifrina, que llamamos Vía San Carlos por el lado de, por aquí por el lado de la cifrina. Entonces quedaría únicamente este semáforo no en funcionamiento. Esto quiero darles a conocer a la comunidad y decirles que desde la administración del Instituto de Tránsito hemos venido trabajando mancomunadamente con la gobernación para el buen mantenimiento de esta red semafórica. Por último, hizo un llamado a la comunidad en general a que denuncien a los delincuentes cuando estén cometiendo estos hurtos a la red semafórica. ¡Suscríbete al canal!